Gracias a los organizadores del curso de verano, a la Universidad Complutense y a la Universidad San Damaso, por haber confiado en mí en este primer encuentro con el tema de estos tres días, que es el transhumanismo, las tecnologías emergentes y si hay o no algún tipo de alternativa, que como bien ha dicho don Gerardo, yo al menos la he denominado humanismo avanzado, para no estar siempre, de alguna manera, abordando el transhumanismo desde su óptica, sino también si podemos dar una visión alternativa a la visión transhumanista. Voy a intentar estructurar mi sesión, a ver si me da tiempo, con estos seis puntos, un poco ambiciosos, pero dado que queríamos en esta primera sesión que ustedes tengan un conocimiento, si no profundo, si amplio, de lo que se van a tratar durante las tres sesiones, pues bueno, yo he estructurado esta introducción empezando por si realmente estamos en un cambio de era y cómo se va a tener que abordar esas nuevas tecnologías exponenciales en relación con el ser humano, con la humanidad. Cuál es el futuro que nos espera y esa idea de innovación y globalización tecnológica, cómo nos está ya afectando, es un futuro que está presente. ¿Qué es el transhumanismo y qué es el poshumanismo? Claro, lo tenemos que definir ya desde el principio y cómo esa evolución biotecnológica del ser humano que pretende este movimiento, esta ideología, pues tener al menos las claves básicas para entender de qué se trata. Abordar los dos aspectos que el transhumanismo se detiene más, la singularidad tecnológica y el mejoramiento humano, en esta sociedad que estamos ya construyendo biotecnológica. Todo esto yo lo enmarco en el ámbito social porque creo que tiene mucho que ver, ya que es una ideología, con el poder. Y, por lo tanto, vamos a analizar en el punto 5 esa idea del poder y el control sobre la vida, si es así o no. Después lo podemos debatir tanto con ustedes como esta tarde. Y, finalmente, dar las ideas claves de este humanismo avanzado, que lo que pretende es profundizar en la persona, en su condición humana y en elaborar algunos principios éticos, algunas normas morales, para afrontar esa sociedad biotecnológica. Bien, empezamos. Efectivamente, yo creo que a nadie se le escapa que estamos, buenos días, don César, en un cambio de eras. Y esto que parece que está ya en los medios de comunicación, yo creo que nos da pie, de nuevo, a abordar, bueno, y que en este cambio de eras, ¿qué papel va a tener el ser humano? ¿Qué es la persona? De nuevo, nos vamos a hacer unas preguntas muy interesantes que mañana y pasado mañana se van a abordar, repito, con una profundidad excelente, ¿qué es el ser humano? Y si, a través de estos anuncios casi mesiánicos, decíamos también con don Gerard del otro día, del transhumanismo, si vamos a seguir siendo humanos, ¿no? O si es ciencia ficción, después don César nos apuntará lo que realmente de científico y de real se propone en algunas de estas tecnologías emergentes y lo que no. Y hemos de pensar que una ideología a veces tiene esa función también de marketing, si me permite, que a lo mejor no es científicamente posible lo que está proponiendo, pero sí que de alguna manera nos está haciendo cambiar nuestra cultura, nuestros ideales y nuestros valores. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta incluso aquellas cosas que en este momento nos puedan parecer ciencia ficción. Vamos a tener que abordar esto porque también queremos entender este fenómeno en nuestro hábitat, en el planeta, en el medio ambiente, en la biosfera. Por lo tanto, nos preguntaremos a lo largo de la sesión si hay límites en este cambio del ser humano, si hay límites éticos, si hay líneas rojas, pero también si hay límites para traspasar en este entorno nuestro, que es el hábitat en el planeta, en la biosfera. Nos preguntaremos, seguramente con más profundidad esta tarde, en la mesa redonda, bueno, pues hacia dónde va esa evolución y qué papel tenemos los seres humanos en esa conducción de la evolución y en esa vida que se va generando, vida inteligente, en el planeta. Y que, además, parece que estemos en una fase que algunos han denominado el antropoceno, en la cual parece ser que por primera vez el ser humano, el conjunto de la humanidad, tiene un papel muy relevante con nuestras actividades, con nuestra manera de vivir, nuestro modelo social y económico. Estamos ya incidiendo de una forma importante en esa vida, en ese entorno, en el hábitat y ahora se nos propone incidir en la naturaleza humana, en la propia condición del ser humano, en lo más profundo de nuestro ser. Este cambio de era muchas veces yo lo quiero explicar en estas seis revoluciones. Aquí, en la derecha, tenemos tres revoluciones que tienen que ver con los aspectos más tecnológicos. Estamos en una revolución digital y esto los medios de comunicación, los debates, los foros, constantemente nos lo están recordando. Estamos en la transformación digital, estamos en la era de la inteligencia artificial, etc. Estamos también iniciando una revolución biológica. Yo creo que esta, la sociedad, los ciudadanos, somos menos conscientes. Son más conscientes aquellos que están trabajando en centros de investigación, están entendiendo cuáles son realmente los cambios en la biología, en la genética, que se pueden producir en los próximos años, en las próximas décadas, en el ser humano. Y estamos también en una revolución espacial, que aunque tampoco nos atañe mucho en nuestro día a día, algunas de las cosas que plantea el transhumanismo no las está planteando para nosotros. Algunas de las modificaciones en el ser humano las está planteando para algún tipo de humano que trascienda del planeta Tierra y que pueda soportar algunas de las condiciones que no son propiamente del planeta Tierra en el universo cercano, tal vez. En paralelo a estas revoluciones que tienen más que ver con las tecnologías, constatamos que también hay otras tres revoluciones emergentes muy importantes. La revolución ecológica, la sostenibilidad, las personas, los ciudadanos estamos muy preocupados por la naturaleza, por el medio ambiente, por todo lo que tiene que ver con ese contacto directo, con la ecología, el Papa Francisco en laudato si, con la ecología integral, esa conversión ecológica. También hay una revolución humanista, de la cual estamos hoy en este curso muy interesados. Vamos a ver hacia dónde va ese humanismo en el siglo XXI, cuáles son las claves para seguir llamando a esa corriente humanista, y no transhumanista o posthumanista, que, en definitiva, sería aquella que prescinde ya del ser humano para, de alguna manera, intentar preocupar o estar centrando sus preocupaciones en otro ser, transhumano o posthumano, o sea, ya casi al humano no le interesa. Bien. Y, finalmente, una revolución espiritual. Curiosamente, a pesar de que parezca que todo lo que se está, de alguna manera, transmitiendo a partir del transhumanismo, de las tecnologías, es muy racional, es muy frío, es algo que toca, digamos, a una mentalidad más agnóstica o atea, en la sociedad, nosotros mismos, yo creo que, precisamente, tal vez por contraste, está emergiendo una nueva espiritualidad. Vamos a llamar de momento así, una espiritualidad difusa, gaseosa, los que tienen o tenemos una fe cristiana católica, pues, seguramente profundizando en nuestra tradición espiritual, pero sí que se detecta, ante esta nueva, bueno, este paradigma tan frío y tecnológico, tal vez una necesidad de sentido de encontrar de nuevo eso que comentamos antes, qué hago yo aquí, cuál es mi propósito, qué es el ser humano, hay un Dios, hay un Dios creador, ¿no? O sea, que yo creo que es una gran oportunidad, precisamente, para entender esa nueva visión espiritual, ¿no? Cuando voy a detenerme brevemente en cada una de estas seis revoluciones, ¿no? La revolución digital, básicamente, está relacionando lo que podemos denominar inteligencia humana e inteligencia artificial, ¿no? Una de las preguntas que nos vamos a hacer es si en esa revolución digital vamos a humanizar a los robots, ¿no? Esos robots que todavía no tenemos aquí, ¿no? Pero que poco a poco, el otro día asistí en la Fundación Telefónica a la presentación de un libro, ¿no? Y por primera vez, quien presentó el libro era un robot, Pepper, ¿no? Entonces, bueno, dijeron que era un récord Guinness, ¿no? Porque a lo largo de esa sesión, ¿no? Pues quien presentó el libro y que estaba programado para contestar unas preguntas, etcétera, ya era un robot, ¿no? Por lo tanto, estamos empezando un fenómeno de humanización de los robots, ¿no? Empezamos a denominar esos robots persona electrónica, empezamos a ver cómo esos robots autónomos, inteligentes, pueden ser objeto de derechos, y ahí tenemos la resolución del Parlamento Europeo, ¿no? Muy reciente, de 2017, en la cual empieza a denominar ya a esa persona electrónica como una persona objeto que tiene unas capacidades, ¿no? Unas capacidades de adquirir autonomía y posiblemente decisiones humanas, de autoaprendizaje, en un soporte físico, en unos robots, ¿no? Que serán autónomos, ¿no? Que adaptarán su comportamiento, y entonces, en esa interacción entre humanos y robots inteligentes, tendremos que empezar a establecer responsabilidades, etcétera, ¿no? Lo voy a dejar aquí, no me voy a entretener, tal vez después, si tengo tiempo, podemos avanzar, pero para que vean ustedes que esto va en serio, ¿no? O sea, es el Parlamento Europeo el que ya se está empezando a preocupar por estas cuestiones, ¿no? Y es que tenemos a personajes como este, ¿no? Sofía es un robot humanoide que, bueno, tampoco es que sea muy inteligente, está como muy programado y tiene muchos fallos, pero nos está enseñando ya qué va a querer decir esta humanización de los robots, ¿no? Y además tiene aspectos un poco contradictorios, ¿no? Le han dado la ciudadanía saudí a esta mujer robot, cuando, bueno, las mujeres humanas en Arabia Saudí, o el resto de población, pues esos derechos son más, bueno, son complicados de obtener, incluso de salir del país, etcétera. Y, en cambio, este robot humanoide, con esta ciudadanía que le han otorgado Saudi, pues tiene plena autonomía de salir del país, etcétera, ¿no? Nos plantea, pues esa contradicción en la que todavía no hemos alcanzado los derechos humanos plenos, ¿no?, del ser humano, y ya nos estamos planteando, pues si estos robots van a tener derechos, obligaciones, etcétera, ¿no? Y otra cosa que, bueno, va a venir, y va a venir y va a cambiar muchos de los aspectos de la afectividad y la sexualidad de los seres humanos, que van a ser, pues estos robots sexuales que nos están anunciando ya como muy próximos, ¿no? Esto en un entorno de ciberespacio, ¿no?, de un nuevo espacio que ya no es este físico, ¿no?, el que estamos acostumbrados, ¿no?, sino en otra dimensión que es una especie de no lugar que seguramente deberemos también regular, ¿no?, y que será necesario que los juristas empecemos, ¿no?, a trabajar, ¿no?, igual que yo soy, bueno, pues urbanista del territorio, pues tendremos que empezar a ordenar ese ciberespacio, ¿no?, porque ahí es donde se produce precisamente ese fenómeno de la datificación, ¿no?, esto que la revolución digital nos está explicando que es tan importante, ¿no?, el dato como recurso. Hay una cosa seria que es la ciencia de datos, ¿no?, la que nos está, de alguna manera, también, a partir del big data, del internet de las cosas, facilitando algunas de las investigaciones o nuestra vida corriente, ¿no?, a partir de esa captación, análisis y explotación de datos, pero hay otra cosa que no es tan científica, ¿no?, que es el dataísmo. Hay que distinguir entre lo que sería la ciencia de datos, ¿no?, de esa devoción o adicción a los datos, ¿no?, lo que algún autor prácticamente, como Jarael, ¿no?, está definiendo casi, casi como una pseudo-religión, ¿no?, una tecno-religión. Nos están intentando explicar que vamos hacia un tecno-humanismo que engendrará en paralelo una data-religión, una nueva estructura religiosa, un nuevo deísmo, que sería el dato, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto sí que tiene implicaciones, a ver si es igual que con la ciencia, pues si esto tiene visos de realidad y el ser humano acabará convirtiéndose a la fe del dataísmo, ¿no?, o de la inteligencia artificial, o no, o simplemente, pues, bueno, está explicado en algunos libros, etcétera, ¿no? Pero, claro, da un poco de miedo, ¿no?, porque realmente vemos como, desde el manifiesto dataísta, ¿no?, porque es un colectivo en el que, bien, pues sí, hay esa conexión, ¿no?, ese intento de decir, bueno, vamos a conectarnos con lo que sería una superinteligencia por encima de nosotros que nos facilitará la vida, porque es la que obtiene de nosotros los datos y son los datos que nosotros necesitamos, ¿no? Ahora lo más parecido que tenemos a eso y que es casi incipiente sería la nube, ¿no?, o Google, al que casi ya parece que no podemos vivir sin ello, ¿no? Bien, el segundo aspecto es más preocupante, es la robotización de los humanos, ¿no? De alguna manera, hasta ahora, pues, bueno, nuestro esfuerzo, nuestras capacidades físicas nos llevan a determinadas capacidades físicas corporales, pero desde algunos grupos, como en este caso los biohackers o grinders, ya se está empezando a plantear a nivel no científico, sino, bueno, experimental en los garajes, esa biología de garaje que han denominado, ¿no?, el por qué no modificar y diseñar al ser humano ampliando capacidades y nuevas funciones, ¿no?, introduciéndose en sí mismo, en su mente, en su cuerpo, estos artilugios, estos elementos tecnológicos para ampliar capacidades, ¿no? Bien, esto ha sido brevemente una explicación sobre esa revolución digital, pero abordamos esa segunda revolución del cambio de era, ¿no?, la biológica, ¿no?, el rediseño de los seres humanos. No me voy a entretener demasiado, porque vamos a tener una charla magnífica después, una conferencia del doctor Nombela, pero estamos ya empezando a abrir ese campo, ¿no?, si recuerdan ustedes, en China, pues, se nos notificó que se había experimentado con dos gemelas, ¿no?, para intentar evitar la transmisión, el contagio y transmisión en esa generación y las siguientes, ¿no?, que ese es el cambio, no en ese individuo, sino en las generaciones siguientes del SIDA, ¿no?, a través de la técnica CRISPR-Cas9, ¿no? Pero también se nos plantean algunos aspectos que parecen utópicos hoy en día, seguramente son utópicos, pero que están ahí, que están empezando a plantearse algunos, ¿no? Es decir, ¿puede la maternidad realizarse fuera del ser humano, de la mujer, en este caso? ¿Podremos hacer gestación sin madre, no? Y digo que empezamos a explorar ese camino porque, al menos en animales, ¿no?, ya hay algunos experimentos de útero artificial, de alguna manera también las incubadoras para los altos prematuros, ¿no?, que cada vez, pues, son más esos úteros artificiales, ya empiezan a ser reales y, de alguna manera, abre otro debate que todavía no es inminente, pero que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y en esas tres revoluciones que comentaba al principio, la revolución espacial, ¿no?, salir del confinamiento de la Tierra y plantearse, como algunos, pues, llegar a colonizar el espacio inmediato, ¿no? Paso a las tres revoluciones que contrarrestan, desde mi punto de vista, las primeras, ¿no? La revolución ecológica, el entender el planeta ya como una casa común, ¿no?, como esa familia humana, ¿no?, que laudato sí plantea el Papa Francisco, la casa común, la familia humana, esa revolución humanista de entender al ser humano desde todas sus dimensiones y no de una forma reduccionista, como vamos a ver ahora que plantea el transhumanismo, entender la integridad, el desarrollo integral del ser humano, hay muchísimas encíclicas, ¿no?, sobre todo de Benedicto XVI, las últimas, sobre ese desarrollo de la persona integral, es muy importante profundizar en ello porque, repito, el transhumanismo lo que hace es fragmentar esas dimensiones del ser humano y, como he dicho anteriormente, una revolución espiritual, ¿no?, yo creo que hay una acción del espíritu, un entendimiento cada vez más profundo del Dios amor, ¿no?, ese Dios que nos puede unir a distintas cosmovisiones, religiones, etcétera, ¿no? Bien, este es el cambio de era que parece que se nos plantea, ¿no?, entonces, realmente estamos ya empezando un futuro a partir de esa globalización tecnológica, ¿qué valores y qué principios están detrás?, ¿quién los está construyendo?, ¿quién hay detrás de ese futuro tecnológico?, ¿vamos a ser capaces de hacer un humanismo personalista para el siglo XXI?, parece que eso es lo que queremos todos, ¿no?, pero después veremos que no todos quieren profundizar en un humanismo y quieren saltar a otra cosa, ¿no?, a un transhumanismo, ¿no? ¿Hacia dónde va esa tecnoreligión global? Hemos dicho que casi parece como que ese cientifismo, esa fascinación por lo tecnológico, nos está planteando si casi se va a convertir la tecnología en una nueva religión, ¿no?, en esa vieja tentación del seréis como dioses, porque algunos de los planteamientos del transhumanismo es eso, ¿no?, o sea, vais a poder romper todos esos límites, incluso en lo que es la vida, la vida en la línea germinal, vais a hibridaros con una inteligencia superior, ¿no?, seréis como dioses, ¿no?, el famoso homo deus de Harael, ¿no?, que nos ha planteado en su libro, ¿no?, porque de alguna manera sí que es cierto, ¿no?, parece como que el homo sapiens está ante una disminutiva de evolucionar o hacia ese homo deus, ¿no?, a ese humano mejorado, a ese humano aumentado en capacidades desde la tecnología, a veces se ha denominado un humano potenciado, un humano expandido, o bien quedarse así el resto de los humanos que no quieran o no puedan hibridarse con esa tecnología, ¿no?, un humano que, despectivamente, el transhumanismo denomina natural, discapacitado, obsoleto, un humano descartado, ¿no?, también en palabras del Papa Francisco, ¿no?, tendremos grandes disyuntivas, tendremos que elegir, ¿no?, nuestra libertad va a tener que escoger distintos caminos hacia donde queremos ir en estas tecnologías emergentes con responsabilidad, ¿no?, porque la primera imagen superior, efectivamente, pues claro que sí, ¿no?, alguien que ha tenido una discapacidad, un accidente, ¿por qué no?, esas tecnologías, ese atleta aviónico, no va a ser posible que, digamos, moralmente, que eso es acertado y lo impulsemos, ¿no?, pero la imagen de la película Ex Machines, ¿no?, que es la inferior, ¿no?, en la que ese ser hibridado, tecnológico, ese robot autónomo toma el control, ahí, eso es lo que queremos que sea la evolución de la tecnología emergente, un poco lo mismo con el medio ambiente, ¿no?, una cosa es esa hibridación, renaturalización de la ciudad, ¿no?, entre lo artificial y natural, la otra es sustituir la naturaleza por un ambiente, una biosfera totalmente tecnificada y artificial, y que en muchas ciudades ya lo empezamos a ver, ¿no? Una cosa es trabajar y colaborar con robots autónomos, que eso lo vamos a ver muy pronto, y la otra es hibridarnos, como en la película Transcendence, ¿no?, que lo que le pasa a este señor es que se hibrida, como veis con esos electrodos aquí en el cerebro, con esa red, con la red, ¿no?, con Internet. Claro, ustedes ya, a lo mejor, en este momento de la sesión ya se han planteado una posición, ¿no?, y dirán, bueno, esto, yo soy escéptico, no me lo creo, no lo veremos, está muy lejos, ciencia ficción, ¿no?, ¿para qué pensar ahora en estas cosas cuando hay problemas en la humanidad mucho más importantes que resolver desde el humano, ¿no?, la pobreza, el cambio climático, etc., ¿no?, la democracia. Otros pensarán, hombre, esto me parece que sí, que está viniendo, habrá que regularlo, habrá que prohibirlo, habrá que poner unas barreras impresionantes, habrá que hacer una moratoria incluso, ¿no?, o sea, detengamos estas innovaciones, ¿no?, hasta que tengamos claro qué principios, qué ética vamos a aplicar, ¿no?, qué ética de la anticipación, ¿no? Algunos de ustedes tal vez digan, no, no, a ver, si esto llega, pues como en otras revoluciones, vamos a aprovechar lo mejor de lo que venga, ¿no?, y estas revoluciones que hemos antes denominado van a ser buenas para la humanidad, el progreso siempre es positivo, es lineal hacia adelante, por lo tanto, vamos a ver lo que viene y nos vamos a subir al tsunami, ¿no?, a la ola, y a ver qué pasa, vamos a surfear, ¿no? Pero es que, claro, el transhumanismo se sitúa en ese tecnoentusiasmo que dice, no, no solo vamos a aprovechar la ola, ¿no?, vamos a acelerarla, vamos a poner todos los recursos económicos para que esos cambios en la biología, en la naturaleza humana, se transformen lo antes posible, eso es para el bien de la humanidad, hay un entusiasmo, un tecnoentusiasmo en los transhumanistas que les lleva, pues eso, ¿no?, casi, como he dicho, a un mesianismo, a una fe en ese progreso tecnológico, ¿no? Y es que, claro, la convergencia de tecnologías exponenciales, como hemos denominado antes, ¿no?, la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias cognitivas, de la información, la cuántica, aproximadamente, pues estará hablando mucho del ordenador cuántico, etcétera, esa convergencia, esa transversalidad, pues está dando unos cambios acelerados, disruptivos, ¿no?, en los cuales parece como que hay un determinismo tecnológico, parece como que esto no lo para nadie, no lo podemos parar, y algunos dicen, es que no debemos pararlo, ¿no?, es lo que parece que se constituye como un nuevo orden mundial, como esta globalización tecnológica en la que estamos como un poco despistados, ¿no?, vamos como buscando luces hacia dónde nos lleva este puzzle, ¿no?, estamos instalados en la complejidad, vamos entendiendo que efectivamente el ser humano tendrá que abordar todos estos desafíos, no de una forma simple, ¿no?, la realidad es compleja, es fractal, ¿no?, cambia muy rápidamente, hay metamorfosis muy rápidas, aquello que ya parecía que era la innovación última, pues mañana ya es otra, ¿no?, y entonces nos cuesta muchísimo en este cambio acelerado pararnos a pensar, a desarrollar esa ética, esos valores que queremos que acompañen a ese desarrollo humanista, ¿no?, en el cual, como sabemos, pues desde los clásicos hasta ahora, se ha centrado en el ser humano, en la dignidad, en la libertad, en profundizar en los valores humanos, cuando ahora se nos está planteando cambiar, de especie, ¿no?, cambiar de ser humano a transhumano o posthumano, ¿no?, claro, justo cuando en el siglo pasado, sobre todo, esos valores del humanismo se determinan en unos derechos humanos que no han sido todavía universales, pero que ahí están, ya nos están planteando otra cosa, ¿no?, ya nos están planteando para el siglo XXI una nueva utopía, una nueva utopía que va a tener relevancia respecto a esos valores universales del ser humano, ¿no?, el transhumanismo como ideología o como movimiento, o un movimiento de liberación, nos plantea precisamente eso, la liberación de la condición natural del ser humano, de la biología. Vamos a escaparnos de las leyes de la naturaleza, de la biología, vamos con esas tecnologías a diseñar, como hemos dicho anteriormente, al ser humano. Claro, esta ideología no sale así sola, ¿no?, o sea, tiene como, es el corolario prácticamente de toda una trayectoria desde la modernidad, la posmodernidad, lo que ahora algunos autores denominan la hipermodernidad, en la cual, si me permiten, hay como un elemento clave, que es el deseo, o sea, yo quiero, yo quiero esa autonomía y quiero, ahora en este momento, diseñarme como yo quiera esa idea individual de y por qué no, y por qué no. Hay también como un desencanto humanista, ¿no?, hay como un, se percibe como una desconfianza en lo humano, y precisamente por ahí salen esas nuevas utopías post-humanas, ¿no?, hay como la esperanza en las máquinas, más que en el ser humano, y eso es terrible, ¿no?, porque entonces estamos ya dando, otorgando ese paso de las tecnologías exponenciales a ese futuro ser post-humano, ¿no? Thomas Malone nos habla de la generación de unas supermentes, ¿no?, de una inteligencia colectiva, esa transferencia, esa conectividad que vamos a tener con la inteligencia artificial, dice Malone, no es mala, lo único que harán las máquinas, nos dice este autor, es potenciar nuestra conectividad humana, acelerar supermentes y, por lo tanto, esa inteligencia colectiva de la humanidad. Bien, abordamos la tercera parte de la sesión, ¿no?, pero, bueno, hemos anunciado qué es el transhumanismo, pero no lo hemos definido, ¿no?, qué es realmente el transhumanismo, hacia dónde nos quiere llevar, ¿no?, bueno, el transhumanismo se centra básicamente en un elemento del ser humano que no tiene por qué ser la totalidad del ser humano, que es la inteligencia, la inteligencia, el cerebro, ¿no?, básicamente nos está diciendo, desde una perspectiva que ahora veremos con más detalle, vamos a potenciar esa racionalidad, esa razón, esa inteligencia humana, hasta extremos superlativos, ¿no?, de ahí viene esa primera faceta de explicación del transhumanismo a través de la singularidad, ¿no?, la singularidad es un término que, de alguna manera, pues, empieza a desarrollar este ingeniero futurista, ingeniero jefe de Google, Ray Kurzweil, que nos dice, en un libro ya clásico, ¿no?, tiene varios, de lectura obligada para los tecnólogos y gente de Silicon Valley, etc., ¿no?, que es la singularidad se acerca, ¿no?, ese momento en el que los humanos trascenderemos la biología a través de esa hibridación con inteligencia artificial, dice, Kurzweil, está cerca, ¿no?, y claro, no lo dice este señor como alguien aislado, ¿no?, lo dice como fundador o uno de los directores de un hub tecnológico que no es una universidad, aunque se denomine la Singularity University, que está en el campus de la NASA, por lo tanto, antes hemos comentado lo de esa visión también de la revolución espacial, ¿no?, en la cual están, pues, grandes corporaciones, ¿no?, preparando a líderes para ese futuro transhumanista, ¿no?, bien, el segundo aspecto, el primero hemos dicho que era la singularidad tecnológica para esa visión transhumanista, el segundo es el mejoramiento humano, ¿no?, hay que, si queremos ganar esa batalla frente a la inteligencia artificial, debemos, debemos mejorarnos. Una de las definiciones del transhumanismo es el deber moral de, de alguna manera, mejorarnos biotecnológicamente o hibridándonos con esa superinteligencia nuestro cuerpo, nuestra mente, para, de alguna manera, evitar aquello que la condición humana nos hace ser humanos, ¿no?, la vulnerabilidad, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, ¿no? De alguna manera, en esta visión del mejoramiento humano que nos plantea el transhumanismo, nos lo presenta en dos aspectos, ¿no?, usted podrá mejorarse, deberá, deberá mejorarse, transformando esa especie a través de la integración, como hemos dicho, con la máquina, ¿no?, lo que sería el cibo, ¿no?, pero la otra es la modificación de nuestros genes en línea germinal para que nos lleve a la transformación de otra especie, ¿no?, esto en el congreso que tuvimos en comillas, ¿no?, se dijo, esa es la verdadera revolución que viene, si es posible, ¿no?, y el doctor Nombela nos va a decir hasta dónde esa revolución es científica o es ciencia ficción, ¿no?, sería un hombre mejorado, ¿no?, hemos dicho antes, un hombre que, fruto de esa evolución, va dirigido a través de esas tecnologías hacia otra evolución artificial, ¿no?, hacia un transhumanismo que defiende la plasticidad del ser humano, esa visión de autodiseñarse, ¿no?, de tener un derecho limitado sobre nuestro propio cuerpo. Ese va a ser un debate social impresionante, ya he tenido alguno con, bueno, con distintas visiones ideológicas, ¿no?, y claro, algunas, sobre todo, defensoras de ese derecho sobre el propio cuerpo se escandalizan hasta dónde se puede llegar o se podría llegar con esa revolución biológica, ¿no?, sobre todo en esos inicios de lo que hemos antes denominado el biohacking, ¿no?, no sólo con el mejoramiento humano en la vía de genética, ¿no?, sino con todos esos artilugios, estos chips, estos elementos que algunos desde el garaje, ¿no?, aquí, ¿no?, en los tatuadores, ¿no?, los que están poniendo tatuajes, ¿no?, y piercings, están empezando a trabajar. Por lo tanto, no es un tema sólo de los centros de investigación, sino que está, digamos, en el elemento alternativo también introduciéndose, ¿no?, estamos viendo esto, ¿no?, estas cosas, ¿no?, y, por ejemplo, este chico de Barcelona, que lo conocí a raíz de una entrevista, pues ya se ha inventado un chip para mejorar sus funciones de conectividad, para el biopago, etcétera, ¿no?, pero algunos, desde, por ejemplo, la Fundación Ciborg, están planteando ya no sólo el transgénero, ¿no?, no estamos hablando sólo que el transhumanismo es una visión más allá de la ideología de género, ¿no?, sino están planteando la libertad morfológica, este diseño, autodiseño, y la transespecie, ¿por qué no puedo yo transformarme en un elfo?, ¿por qué no puedo yo, si me siento perro?, hay un vídeo, ¿verdad?, ser perro. Eso es un concepto todavía muy minoritario, muy alternativo, pero que ya está empezándose a introducir. Si yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, si no hay ningún límite ético y moral, yo me puedo autodiseñar como quiera, ¿no?, y además ese mejoramiento humano va a venir, pues seguramente, de la parte más positiva, ¿no?, de la medicina, de la ciencia, en la que nanorobots, pues van a introducirse para seguramente curar enfermedades, etcétera. Por lo tanto, estamos en transición. El transhumanismo nos está diciendo, ya empezamos a ser transhumanos, ¿no?, en el momento que algunos de los artilugios que vemos todos ahí, ¿no?, en el metro, con sus pinganillos, las gafas dentro de poco de visión de realidad virtual, etcétera, tatuajes inteligentes, chips, ¿no?, la especie humana empieza su periodo de transhumanización, ¿no?, y a veces piensas, bueno, y desde la discapacidad, eso ya se está produciendo, ¿no?, es decir, Steve Hawking no estaba en una silla de ruedas ahí, estaba conectado a un ordenador, ¿no?, a una máquina, ¿no?, por lo tanto, esa transhumanización empieza desde lo positivo, en este caso, ¿no?, pero también desde otros aspectos, ¿no?, o bueno, como antes comentábamos de Neil Havinson, ¿no?, que es este señor, que viene de una discapacidad, él veía la vida en blanco y negro, es una enfermedad que se, que es, bueno, perdón, y ahora escucha, a través de esta antena, más colores que nosotros, por lo tanto, ha pasado de una discapacidad a una sobrecapacidad. Él es un activista cíbor, dice que esa antena ya forma parte de él, de su cuerpo, y por lo tanto, es un órgano de la evolución, de su evolución, que le ha permitido escuchar más colores que nosotros, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva esto?, nos dicen los transhumanistas, hacia algo que podemos denominar post-humano, hacia una nueva especie, como la película Ex Machina, hacia unos organismos tecnológicos, ¿no?, unos algoritmos, que no necesariamente tienen que tener una figura, digamos, humanizada, ¿no?, sino que simplemente deciden por nosotros y son, bueno, pues eso, ¿no?, algoritmos o inteligencia artificial. Como bien ha dicho don Gerardo, empezamos con Miguel Ángel Serra, doctor Miguel Ángel Serra, a preocuparnos por estos temas, ya creo que en el 2013, algunos de los autores, 215 autores que están representados en este libro, humanos o post-humanos, empezaron en el 2013 a debatir o a preocuparse por estos aspectos, fuimos muy bien acogidos en la Universidad Meléndez Pelayo de Santander, en un curso de verano, ¿no?, en la Universidad sobre Humanidad, infinita estos desafíos éticos, nos planteamos, creo que fue en el 2015, esos aspectos de la ética ante los desafíos tecnológicos. Al año siguiente nos planteamos el tema de la discapacidad, es un gran tema, muy preocupante, porque hay grandes esperanzas en esas tecnologías, en las personas con discapacidad, ¿no?, sensorial, física, intelectual, entonces, ¿cuál es la ética de esas tecnologías?, porque sabemos que parte de esas tecnologías después aplicarán a nosotros, ¿no?, personas sanas, ¿no? Y finalmente, como ha dicho don Gerardo, pues se me planteó algo más divulgativo para entender si hay alternativas, si podemos empezar, ¿no?, humanismo avanzado es un embrión de empezar para trabajar desde estas universidades, desde la academia, desde la sociedad, en la profundización del humanismo, ¿no?, no en la propaganda y en la difusión del transhumanismo, ¿no? Bien, abordo la parte cuarta de mi sesión, que sería, entonces, esta construcción de la sociedad biotecnológica en que se concreta cómo están haciendo publicidad o propaganda la ideología del transhumanismo para hacerla atractiva, pensar que viene del mundo anglosajón, de Silicon Valley, de California, entonces, esos tres superlativos, ¿no?, que ahora vamos a definir brevemente, son muy interesantes, o sea, ¿quién no quiere mejorar?, ¿quién no quiere ser súper inteligente, súper longevo y ser súper feliz, ¿no?, el súper bienestar, ¿no? Bien, y ahí está el gancho, ¿no?, el transhumanismo nos plantea que vamos hacia una superinteligencia, una superinteligencia, ya lo hemos dicho anteriormente, vamos a hibridar incluso nuestras neuronas con esas otras neuronas artificiales, esas redes de la inteligencia artificial, de momento, tal vez no físicamente, ¿no?, lo estamos haciendo casi vía wifi, ¿no?, es decir, tenemos aparatitos, ¿no?, que ya vamos haciendo interfaces, ¿no?, a ese otro cerebro, que es la atmósfera, si quieren, que se está construyendo, ¿no?, que se está construyendo a partir de esa conexión de los superordenadores, que esto sí que es un tema real en el mundo, ¿no?, hay algunos estudios magníficos, ¿no?, cómo se está construyendo el cerebro mundial, de momento, a partir de esos superordenadores que cada vez son más pequeñitos, ¿no?, ocupaban antes unas salas enormes, ¿no?, y que fíjense ustedes las siglas y los logos que tienen, ¿no?, es decir, básicamente China-Asia es la que está ganando esta partida, ¿no?, estamos diciendo que en esa superinteligencia lo que se nos está ya presentando, por ejemplo, en Japón, es esa interacción con los robots inteligentes, simpáticos, ¿no?, que tienen afectividad, que ríen, que lloran, cuando alguien nos pregunta, bueno, pero los robots podrán hacer, empiezan a decir, ¿serán creativos? Pues sí, ya pintan, componen cantatas de Bach, ¿no?, cuentan chistes, tienen sentido del humor, son interactivos en los colegios, en Japón, en las recepciones de los hoteles, ¿no?, empiezan a interaccionar entre ellos, eso ya es un tema a veces como más que nos asusta, ¿no?, que se dirán en su sintaxis nueva, ¿no?, y algunos, como en las películas ciencia ficción, se plantean si realmente van a tener consciencia, si van a ser conscientes de que son otra cosa, ¿no?, porque claro, lo que nos caracteriza como humanos es la autoconciencia, pero ¿y si algún día emerge también una autoconciencia en esos seres inteligentes? Bueno, pues, eso es un gran debate, que no voy a entretenerme, pero que es muy interesante, si eso es lo que nos constituye como humanos, ¿no?, y esa nueva cosa, especie, va a tener algún día también autoconciencia, bueno, pues, tenemos un problema, ¿no?, cuando el Siri, este que tienen algunos, ¿no?, pasa a ser el HAL 9000 de 2001 a utilizar en el espacio, ya nos podemos empezar a preocupar, ¿no?, porque el HAL 2000 sí que parecía que tenía una conciencia artificial autónoma, ¿no?, o sea, cuando se plantea, y no lo voy a leer todo, ¿no?, a HAL, a la sonata, tengo miedo, tengo miedo, Dave, se me va la mente, puedo sentirlo, ¿no?, en ese diálogo en la película 2001, Odisea del Espacio, HAL no tiene inteligencia artificial, parece como que tenga conciencia, es consciente de que es otra cosa, ¿no?, ¿vale?, eso está muy lejos todavía, esa es la inteligencia fuerte, que todavía está lejos, pero es la que preocupa ya a algunos especialistas de la inteligencia artificial, ¿no? Nick Bostrom, que inició su andadura como filósofo, está en Boston, en un instituto, se empieza a preocupar, ya incluso desde su visión transhumanista, por esa superinteligencia, ¿no?, tiene un libro magnífico, que se titula así, Superinteligencia, en la que denomina ese fenómeno, incluso un riesgo existencial para el ser humano, ¿no?, junto con el cambio climático, una pandemia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que tomárselo en serio, claro, sobre todo los que se dedican a ello y que están trabajando en ello, ¿no? Luc Ferri, desde una posición tal vez más tecnoprogresista, nos está diciendo, no, os preocupéis, tiene un libro también magnífico, La revolución transhumanista, es decir, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien, ¿no? Giorgio Pijén, que es un filósofo catalán, bioconservador, desde el ámbito de la ecología profunda, dice, no, no, es que no se le puede dar a esa revolución ni así, porque nos ganará, no vamos a ganar la partida, ¿no? Bien, todo esto es cierto, nos debe preocupar porque nuestros derechos humanos, aquellos que en su momento supimos definir como derechos del ser humano, desde la condición humana, van a cambiar, vamos a iniciar una nueva generación de derechos que algunos denominan digitales, que se están trabajando, pues, como una cuarta generación de esos derechos humanos, en los cuales, bueno, habrá que proteger a la persona de la gestión de la tecnología. Nos plantearemos, en esa cuarta generación de los derechos fundamentales, el derecho a ser olvidados, el derecho a la identidad digital, a la imparcialidad de la red, etcétera, ¿no? Y a construir un nuevo contrato social, porque hasta ahora, nuestro mundo, nuestro sistema social, económico, incluso filosófico, se ha formado a través de un contrato social, ¿no?, entre el individuo, el Estado, hemos llegado a este Estado del bienestar, un respeto a los derechos fundamentales, etcétera, pero la revolución digital lo puede cambiar todo, ¿no? Entonces, algunos se plantean, bueno, qué habrá que hacer, ¿no?, si se va a construir el nuevo contrato social a partir de la individualidad, como parece que viene del ámbito más occidental, del nuestro, o desde la colectividad, como parece que viene del ámbito más asiático, oriental, China, sobre todo, ¿no?, que lo importante no es el individuo, sino la colectividad, ¿no? Bueno, pues universidades como la de Deusto, a través de una declaración de derechos humanos en entorno digital, o corporaciones como Telefónica, o el Colegio de Abogados de Barcelona, ya han empezado a trabajar en ello, ¿no?, en esa especie de declaración de derechos humanos en entornos digitales, no, no, por supuesto no me voy a entretener, pero ya ven que la lista es larga, ¿no? Bien, segundo aspecto, hemos dicho, el transhumanismo se vende como algo optimista, la superinteligencia, pero es que, claro, la siguiente es la superlongevidad. Queremos superar, dicen ellos, estas edades a las cuales ya la medicina, la ciencia, nos ha permitido llegar hoy, ¿no? ¿80? ¿85? ¿90? ¿100? Bueno, pues este señor, ¿no?, un gerontólogo transhumanista, Ode de Grey, nos está diciendo, señores, podemos y señoras, podemos llegar a los 130, a los 200, a los 250, ¿cómo así?, reponiendo nuestra condición natural, ¿no? O sea, dice Ode de Grey, el envejecimiento es una enfermedad curable, curable así, ¿no?, con nanotecnología, con biología sintética, con nueva regeneración artificial de las neuronas, ¿no?, si tenemos un Alzheimer, etc., ¿no?, incluso, ¿por qué no?, criopreservándonos, y ya veremos qué pasa cuando la ciencia y la tecnología permitan hacer todo ello, ¿no? Y esto no es broma, hay un proyecto que se llama 2045, en el que incluso líderes religiosos de relevancia, en este caso del budismo, ¿no?, la Gai Lama, han dado su soporte, ¿por qué? Está claro, ¿por qué no puede, dicen algunos, transferir lo que yo soy, mi conciencia, a un avatar? Y se lo plantean casi con fechas, ¿no? En 2045, después de entender lo que es el cerebro, después de reproducirlo artificialmente, vamos a ser capaces, dicen ellos, de transferir lo que somos en nuestro cuerpo biológico a algo distinto, ¿no?, perdón, a algo holográfico incluso, ¿no?, a la inmortalidad cibernética. Tercer superlativo, ¿no?, superbienestar. Sufrimos, en nuestra condición natural, envejecemos, tenemos dolor, tenemos vulnerabilidad, tenemos fragilidades, ¿no?, queremos el bienestar, ansiamos la felicidad, el hombre está hecho para la felicidad, ¿no?, queremos encontrar el sentido, la plenitud, ¿no?, porque no queremos la depresión, no queremos las adicciones, ¿no?, que, bueno, pues que se están produciendo, ¿no? Y viene otro filósofo transhumanista, en este caso de Aberpies, y nos da la solución. De nuevo, una solución artificial, tecnológica, ¿no?, para eliminar, abolir, como dice él, el sufrimiento humano, ¿no? Y está la solución, dice él, aquí, en el biomejoramiento, ¿no?, en mejorarnos biológicamente para dejar de ser agresivos, de no tener esa depresión, de no tener esas adicciones, ¿no? Lo que Sabulesco, también, cuando vino a Madrid hace poco, denominaba el biomejoramiento. No, no a través de la educación, no a través de la cultura, de la ética, de la moral, de la religión, no vamos a mejorar así. Es muy lento, nos dicen ellos, ¿no? Hay que hacerlo rápido, con fármacos, con biotecnología, haciendo niños a la carta, ¿no? Pero, claro, ahí el planteamiento es, bueno, ¿y qué quiere decir ser mejor? Eso va a ser un debate que después con don César, pues, vamos a tener esta tarde, seguramente, que quiere decir ser mejor, ¿no?, porque ser más alto, más bajo, ser más inteligente, ser un superdotado, ¿no?, nos hace mejores, ¿no?, desde la discapacidad, entonces, ¿qué?, ¿no?, el cerebro de las personas con altas capacidades a veces no son felices, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo debe interpretarse la palabra mejorar, mejor?, ¿no?, porque en esa opción que nos plantean de niños a la carta, bueno, tal vez se produzca algo muy preocupante para la humanidad, ¿no?, que es la pérdida de la diversidad de esa humanidad, que esas tecnologías lo que hagan es homogeneizar al género humano. Por un lado, grandes desigualdades, los post-humanos se disparan, se aplican esas tecnologías y alcanzan la condición casi de post-humanos, y el resto, ese resto que hemos denominado casi obsoleto, ¿no?, se homogeniza, pierde su diversidad humana, se eliminan las diferencias, porque es lo que está pasando con las tecnologías, ¿no?, los móviles los tiene ya todo el mundo, en África, en el metro, el mantero, la persona que está pidiendo delante de una iglesia, todos homogéneamente estamos conectados a través de un móvil, ¿no? Y el control, también, tal vez, nos homogeneicen, ¿no?, porque esta globalización, de alguna manera, parece como que el procedimiento técnico es hacia la homogenización. Entonces, vamos a banalizar al ser humano, vamos a banalizar la vida en esa globalización existencial, ¿qué relación tiene la mejora y la bondad? Antes, don Gerardo nos hablaba de la ética como algo para ser mejores, buenos, en este caso, ¿no?, la bondad, ¿no?, la mejor y la bondad, una gran pregunta que ahora no voy a desarrollar, ¿no?, el ser humano va a continuar teniendo esa virtud de la bondad, es la esperanza que va a permitir que seamos responsables en esta nueva etapa biotecnológica, porque si el superbienestar a nivel de condición humana nos lo han planteado de esta manera, ahora, desde la economía, nos plantean una era de superabundancia, ¿no?, esa economía en la que estamos entrando, esa nueva evolución del capitalismo, en la cual todo está conectado, el Internet de las cosas, el Internet de las personas, nuestro ADN, el sensor, el ordenador, el móvil, ¿no?, ¿eso va a ser bueno? De alguna manera, películas como El Círculo ya nos lo están planteando, ¿no?, compartirlo todo va a ser bueno y dónde va a estar nuestra intimidad y dónde quedará la privacidad, ¿no?, eso va a tener que ver muchísimo con dos grandes elementos de la condición humana, ¿no?, la libertad y la dignidad, ¿no?, porque, claro, esto no ha hecho más que empezar, vienen otras cosas más, que pueden atentar más a esta privacidad, ¿no?, en este caso, El Chip, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, vamos hacia un mundo feliz, lo que nos está planteando el transhumanismo, con ese superbienestar, es lo que ya se planteaba en la novela de Huxley sobre El Mundo Feliz, en el que estaríamos en una dictadura que no lo parecería, ¿no?, que sería perfecta porque la desearían sus esclavos, los consumidores, los que estamos utilizando esa tecnología, ¿no?, bien, pues, bueno, ese es el optimismo que algunos transhumanistas, desde el punto de vista, en este caso económico, como Diamandis, nos plantean, ¿no?, y si no nos vamos, y si la Tierra no puede soportar esa presión de población, de desarrollo, digamos, en las ciudades, pues, como en la película Elysium, ¿no?, pues, nos vamos, nos vamos a otra, no de la planeta todavía la película es más realista, sino a una estación espacial en la que esos poshumanos, pues, dirigen y gobiernen, ¿no?, y el resto así. Eso es lo que queremos, que el resto quede, de alguna manera, sin esos objetivos del desarrollo sostenible que nos plantea la ONU, con ciudades, con esta superpoblación. ¿Qué queremos, no?, realmente, porque el biopoder, ese poder que se está construyendo desde la globalización, ¿no?, hemos dicho que plantea un control total, ¿no?, un nuevo control a partir de un monopolio de la vida. Ese es un gran dilema, ¿no?, es decir, hasta ahora era solo un control sobre nuestros actos económicos, sociales, de consumo, ¿pero querrán controlar la vida desde el inicio? ¿Y quién, a quién damos ese monopolio? ¿A las corporaciones occidentales o al Estado tecnológico que se pueda construir en China? ¿Quién será el que desarrollara ese nuevo contrato social, no? Esa mente en colmena que se está, de alguna manera, construyendo casi como si fuese el cerebro de nuestro planeta, ¿no? Con esas personas electrónicas que hemos denominado antes sobre las que tendremos que entendernos. Tendremos que interactuar en nuestro trabajo. Nos quitarán también nuestro trabajo. ¿No entenderemos, tal vez, sus decisiones? Bueno, estos son retos muy inmediatos, ¿no?, que más que para asustar es para ponerse a pensar y trabajar, ¿no? Bueno, pues ahí, ya termino, ¿no? Hay una solución, ¿no?, que es, desde mi punto de vista, y desde seguramente compartimos, ¿no?, que es, bueno, vamos a darle un poco la vuelta, ¿no?, vamos a centrarnos de nuevo en la persona, vamos a desarrollar una ética para esas tecnologías digitales, vamos a construir las claves para ese futuro, pero con esperanza, para capacitarnos desde la responsabilidad en esa sociedad que viene, ¿no? No vamos a tener miedo, vamos a abordar esos retos, ¿no? Desde nuestra concepción de trascendencia, desde la dignidad del ser humano, desde la libertad, desde, más que el bienestar, el sentido de plenitud, de felicidad, ¿no? Entendiendo que, efectivamente, el proyecto humano necesita su perfeccionamiento, todos queremos perfeccionar al ser humano, a la humanidad entera, está también en el plan de la salvación, ¿no? Vamos a hacer, pero claro, ¿cómo? Ese es el tema, ¿no? No todo sirve, ¿no? Vamos a profundizar en una visión antropológica que no sea la transhumanista, que es la que nos quieren imponer, sino que sea la de un humanismo, ¿no? Un humanismo en el que respete la singularidad de la persona, su exclusividad, su diversidad, ¿no? Vamos a dejar de centrarnos solo en el cerebro, en la inteligencia, en la razón, y vamos a conectar esa otra parte, no solo emocional del ser humano, en el corazón, ¿no? Nuestra cosmovisión cristiana del corazón, la espiritualidad, la interioridad, ¿no? Dios en nosotros, ¿no? Vamos a conectar eso, ¿no? Porque yo, al menos, veo que esas son las posibles soluciones a todo el transhumanismo que nos viene, ¿no? A profundizar en las humanidades. Estamos en las facultades, en los institutos, colegios, centrándonos muchísimo en las tecnologías, en las asignaturas, en las capacitaciones prácticas, ¿no? Vamos a liderar de nuevo desde las humanidades, desde la filosofía, desde el pensamiento crítico, etcétera, para conducir esas revoluciones tecnológicas, ¿no? Vamos a ir a la esencia del ser humano, que la sociedad sea consciente de ello, que no sea simplemente arrastrarnos hacia lo que el modelo socioeconómico nos lleva, ¿no? Porque, claro, hay mucho más que un cuerpo. Somos más que cuerpos para tunear, para reponer. Tenemos una cultura, debemos desarrollar una cultura más del ser y del sentir que de esa transformación que nos quieren realizar, ¿no? Vamos a profundizar en esa cualidad humana, entender qué es la cualidad humana, ¿no? Y para qué, pues para que esas tecnologías estén al servicio de las personas y no al revés. No es una frase, es para que las tecnologías estén al servicio de la persona, no para que las personas estemos a su servicio, ¿no? Para cuando tengamos, que somos personas diversas, con diversas funciones, cuando tengamos, de alguna manera, en esa visión de excepcionalidad, de desarrollo integral del ser humano, diversidad funcional, yo soy diverso funcional, necesito gafas, ¿no? Pero es que mañana puedo pasar de una capacidad a una discapacidad, ¿no? A una necesidad de, bueno, de necesidad especial para esa situación. Puedo tener un accidente y efectivamente esas tecnologías me van a ayudar, ¿no? Puedo pasar de una capacidad comuna a una discapacidad. Puedo pasar, y pasaré posiblemente, si vivo, de una capacidad autónoma a una discapacidad de dependencia, incluso de una dependencia extrema. Y ahí están las máquinas también, y ahí está la tecnología, en esas unidades de cuidados intensivos, ¿no? Por lo tanto, no somos tecnófobos, no vamos en contra de la tecnología, vamos a entender dónde está la tecnología a favor de las personas, ¿no? Puedo tener altas capacidades y pasar a una discapacidad, lo hemos dicho anteriormente, ¿no? O puedo tener una discapacidad y pasar a una capacidad aumentada. Fíjense ustedes que el tema de las funciones del ser humano es muy importante para abordar este tema, ¿no? Pero claro, el que nos plantea más dudas es, en personas sanas, pasar de la capacidad común a esas capacidades aumentadas que nos promete las tecnologías, ¿no? Yo creo que lo interesante desde ese humanismo avanzado es entendernos así, ¿no? Como personas singulares, diversas, que vamos sumando capacidades, ¿no? Que podemos ser un atleta, en este caso, biónico como Oscar Pistorius, que compite en los paralímpicos, pero mañana compite en los... Bueno, los que van a ser en Tokio 2020, especialmente los juegos robóticos, ¿no? O que pasamos de esos paralímpicos a los juegos biónicos de Zurich del 2016. ¿Por qué no va a suceder esto con la sociedad? Porque esto nos ayudará, en algunos casos, a pasar de una discapacidad a una capacidad. Y no es malo. Pero, claro, esto después, en el ser humano normal, digamos, ¿no? Bien. Bueno, voy a pasar muy rápido esto, que son ejemplos que tenemos en el libro de Singular, de Singulares, ¿no? Preguntarnos, de forma sincera, si simplemente esto va a servir para las discapacidades, o, como he dicho anteriormente, va a aumentar las capacidades de las personas sanas para convertirles en superhombres. Bien. Y termino desde una visión más integral del ser humano, que yo creo que, laudato sí, la idea del Papa Francisco con la conversión ecológica, uniéndola al desarrollo humano integral, es la clave. Yo creo que es una encíclica que no solo habla de ecología, está confrontándola al paradigma tecnocrático, ¿no? Nos está hablando de una integración de lo psicológico, de lo cognitivo, de la custodia, de la creación, de todo el entorno, bien, de que este es nuestro planeta, hemos dicho, nuestra casa común, ¿no? Y, por lo tanto, el Papa Francisco nos está, de alguna manera, dando claves, a nivel cristiano, ¿no?, de cómo podemos abordar esto, desde las distintas, incluso, visiones, cosmovisiones religiosas, ¿no? Él lo plantea no solo desde la cosmovisión católica, sino desde una fraternidad del ser humano, ¿no? Si cuidas el planeta, combates la pobreza, ¿no? También desde la ONU sabéis que se desarrollan los 17 objetivos de sostenibilidad y las distintas religiones están trabajando en ello, ¿no?, recientemente, en el 2019, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desarrollar integralmente al ser humano y conectarlo de nuevo a la naturaleza, a un ritmo más lento, a disfrutar de ella, a disfrutarla plenamente, a imitarla, ¿no?, incluso, bueno, con estos artilugios, ¿no?, pues puede ser muy, muy, muy interesante, ¿no? Termino. Perdonad que vamos a necesitar, por tanto, una ética común para desarrollar los principios básicos, ¿desde qué cosmovisión? Porque tenemos en el mundo distintas cosmovisiones, ¿no? Ateos, agnósticos, budistas, humanistas, relativistas, budistas, etcétera, ¿no? ¿Cómo construimos puentes entre todas estas cosmovisiones para hablar del ser humano y de su transformación tecnológica, ¿no? Para hacernos más, más humanos, ¿no? Para desarrollar esa inteligencia espiritual que hemos dicho que tenemos, ¿no? Que, de alguna manera, en este caso, el jesuita Terlande Charden nos decía somos seres espirituales, ¿no? No somos seres humanos, no somos seres espirituales, ¿no? Y que incluso Einstein nos explica en un texto que reproduzco al final de mi libro Humanismo avanzado, ¿no? Conclusión. ¿Estamos abriendo una caja de Pandora muy peligrosa? ¿Estamos abriendo unas fuerzas que no vamos a dominar? ¿De verdad creemos que conducimos la evolución o en realidad somos como un chimpancé conduciendo un Ferrari? Un poco de humildad, ¿no? Comunidad científica humanos, ¿no? Vamos a necesitar ese humanismo avanzado seguramente para desarrollar el derecho a la felicidad, para no tener miedo ante estos retos y para tener mucha esperanza. Gracias. Bueno, pues agradecemos sinceramente a don Albert Cortina esta exposición que nos ha hecho que yo creo que ha cumplido exactamente lo que yo había pensado, ¿verdad? Y además con muchas concretes en el sentido que nos ha hecho como recorrer un camino un camino que de alguna manera produce vértigo, ¿verdad? Porque yo creo que sucede siempre que al hombre que siempre se le presenta al hombre nuevas posibilidades siempre emerge allí algo luciferino, ¿verdad? Me ha recordado una palabra que fue la primera vez que se lo oí fue al cardenal Rabasi, pero que después he investigado yo a ver cómo aparecía, que es una palabra que utiliza Goethe que es veloziferis veloziferis y que es una palabra que él crea con una palabra latina que es veloz, velozitas de veloz, ¿verdad? Y lo trapa luciferis luciferis de lucifer, ¿verdad? Bueno, pues entonces efectivamente es un cierto vértigo que nosotros sentimos pero que yo creo que él es capaz de hacer un recorrido por este mundo lo hace siempre muy cristianamente aunque solo se note al final, ¿verdad? Esto es porque en esta rapidez de velocidad, ¿verdad? Pues yo creo que él tiene esta cualidad y ya no sé si corresponde con el seni catalán que suelen decir o eso, ¿verdad? Pero lo hace con es capaz de ampliar mucho la mirada bajo todas las perspectivas pero hacerlo con una especie de serenidad que era una de las cosas que pedía Heidegger también para enfrentarnos al tema de las tecnologías y la otra palabra que aparece es que todo es Bauman, ¿verdad? cuando habla de la modernidad líquida que todo aparece líquido todo parece que se puede transformar configurar de otra manera bien sencillamente estas son las impresiones que a mí me hace que por lo que a mí respeta nos hemos pasado un poco pero también hemos empezado más tarde tendremos tiempo suficiente entonces si queréis hacer alguna pregunta ¿verdad? pues yo creo que este es el momento para que la hagáis ¿a don Alberto? toque porque así vende películas eso es normal pero los robots sí que están hombre van a impactar en el mundo laboral sin lugar a dudas pero no son tan listos el problema es lo que llamamos inteligencia artificial no es tanta inteligencia muchas veces porque estamos confundiendo y es un tema que no se ha hablado y es muy importante desde el punto de vista de la inteligencia artificial correlación con causación o sea los sistemas actuales inteligentes correlan muy bien y el big data es eso correlan observación pero no saben hacer causación bien entonces todavía queda mucho para que los sistemas inteligentes realmente sean inteligentes aunque hay mucho ciencia ficción ¿no? lo que sí que es verdad que los sistemas autónomos que ya los vamos a tener en la calle pronto y los tenemos coches que andan solos tienen un problema de safety lo digo en inglés porque es la palabra mejor que decir seguridad o sea de no dañar y eso sí que ya está ocurriendo y eso es lo que a los ingenieros nos preocupa que cuando un sistema autónomo tiene autonomía puede hacer cosas que perjudiquen al humano y eso ahora mismo tenemos un caso que lo pueden ustedes ver que es el Boeing 737 MAX un sistema autónomo que toma decisiones sin que el piloto se entere y estrella el avión y han matado 300 personas entonces a los ingenieros eso es lo que nos preocupa ahora más otro tema que lo lanzan los teólogos que muchas veces yo a los teólogos como cristianos no les entiendo porque empiezan a divagar yo creo que aquí el problema principal es si el hombre tiene una dimensión espiritual o no si el hombre es solo material lo vamos a imitar los ingenieros tardaremos más o menos pero lo acabamos imitando pero si el hombre tiene una dimensión espiritual que yo lo creo así y había gente en ciencia que lo creía ecles y gente así si el hombre tiene una dimensión espiritual no la vamos a poder imitar entonces yo creo que el reto que tiene ahora la teología es demostrar esa dimensión espiritual como se puede estudiar no solo desde el punto de vista de la revelación sino también desde el punto de vista de la ciencia hay gente que lo está haciendo sobre todo en el mundo anglosajón como siempre que van por delante en todo o sea hay gente en el mundo anglosajón que habla de del hombre espiritual o del cerebro y de la dimensión espiritual y eso creo que es ahora un gran reto porque si el hombre es solo material y la mente es una propiedad emergente del cerebro lo vamos a poder imitar no veo por qué no le agradezco el abanico de cosas tremendos que ha visto vamos el gran conocimiento de cantidad de gracias si Ramón López de Mántaras que lo debe conocer usted siempre cuando coincidimos en las charlas y tal efectivamente dice bueno estamos en una inteligencia artificial específica débil la fuerte pero claro cuando avanza en su discurso nos preocupa la autonomía de las armas esas armas autónomas o sea ya no son los coches es que tenemos armas en estos momentos los misiles apuntando hacia países de una forma prácticamente autónoma y esa no es una inteligencia artificial fuerte simplemente es específica los algoritmos en el sistema financiero o sea fíjese usted las cosas importantes que nos están condicionando hoy la vida sin la película de ciencia ficción con un robot humanoide sofía inteligente los algoritmos en el sistema financiero los elementos de transporte la responsabilidad es decir los puestos de trabajo o las tareas que van a ser automatizables una a una o creativas eso es lo que preocupa en este momento no efectivamente la ciencia ficción de la realidad pero ya es mucho es muchísimo entonces no es para preocuparse sin dar miedo es para poner un código ético para poner unas normas jurídicas para entender hacia qué modelo de democracia vamos a ir si la constituye simplemente las decisiones de humanos o vamos a estar condicionados por decisiones de esos algoritmos hay muchos temas no para tener miedo pero sí para preocuparse sin llegar a la inteligencia fuerte imagínese usted ¿alguna pregunta más? cuando se habla de algoritmos parece como si se pensara que tales algoritmos han suplido a la mente humana sin embargo sin embargo la mente humana es la que ha producido tales algoritmos es decir que la mente humana sigue estando presente en la programación no son los problemas que funcionan autónomamente sin el programador el programador siempre está detrás y hay una mente humana que está detrás de en fin de cualquier mente artificial ¿no? por eso preocupa tanto hoy en día como estamos construyendo el poder la sociedad la economía ¿no? la democracia porque esos elementos tan potentes como son esas tecnologías y esos algoritmos al servicio de esas programaciones humanas pero dirigidas no hacia el bien común sino como a veces parece en estos momentos ¿no? hacia algo que no es el bien común por eso preocupa no porque el algoritmo como usted dice sea autónomo es una receta de cocina alguien lo comparaba ¿qué es un algoritmo? pues como lo que tiene un cocinero ¿no? para hacer un plato es simplemente una receta pero ese cocinero está en manos de China está en manos de corporaciones que a veces no son democráticas están decidiendo Facebook antes comentábamos va a crear un banco ¿no? una perdón un banco una una criptomoneda ¿no? Libra es decir todo esto que es cierto el algoritmo está programado ¿no? lo que nos debe preocupar es precisamente el ser humano hoy tal como es con qué valores y ética va a desarrollar esas tecnologías tan extraordinarias esas herramientas casi como lo que denominaba antes un Ferrari en manos de un chimpancé pero no dejan de ser herramientas que utiliza el ser humano que maneja el ser humano dicen que ahora sí pero hasta el punto pero es que estas herramientas acaben supliendo al ser humano que las ha ideado que ahí están los expertos en inteligencia artificial que nos lo van a poder decir si dentro de unas décadas eso que autoaprende eso que ya no programamos sino que lo estamos programando como un niño pequeño de tres años para que algún día sea un adolescente se emancipe y tome sus decisiones autónomas sea de aquí medio siglo sea dentro de un siglo bueno eso es lo que creo que algunos están preocupando ¿no? en esa inteligencia artificial fuerte que hoy está poniéndose las bases igual que la ponemos en un niño pequeño para que después esa autonomía la desarrolle de una manera positiva o no tan positiva esos valores los estamos los vamos a tener que introducir ahora que nosotros dominamos esa programación que estamos los humanos detrás pero estamos creando algo creo para que se desarrolle autónomamente y si me equivoco por favor que las personas que están más en esa rama de la tecnología lo bueno corroboren o no si el deseo es que tomen decisiones autónomas al margen del ser humano ¿no? algún día llegará entonces ¿qué habremos inculcado por decirlo alguna cómo habremos educado a esos robots autónomos que ahora sí todavía programamos con un niño pequeño? no sé es una reflexión o una comparación tal vez muy cotidiana pero a mí me sirve ¿alguna pregunta más? después de un vuelo tan rápido ¿verdad? hay que reposar un poco para ver incluso las preguntas que mergan es interesante lo de la lo del hombre espiritual ¿no? fíjense ustedes lo trataremos muy bien en las terceras sesiones pero ahí está la clave ¿no? es decir si solo nos consideran materia y máquinas y por tanto reciclables tuneables o sabemos explicar esa dimensión cuerpo-alma esa espiritualidad porque espiritualidades hay muchas ahora ¿no? también lo hemos comentado al principio se puede crear una nueva espiritualidad de la de la inteligencia artificial de hecho le pasé ayer a don Gerardo un pequeño artículo sobre alguien en sí que ya ha creado la iglesia de la inteligencia artificial ¿no? a la que hay que adorar a la que hay que empezar a entender como un ser supremo no son detrás y creo que después con el doctor va a pasar lo mismo no va a suceder la misma tendremos la misma impresión desde la ciencia hay muchas de estas cosas que todavía no son posibles no son posibles son ciencia ficción y marketing pero estamos en una sociedad y en una cultura que se cree no solo las noticias falsas sino esos mensajes de Hollywood o del Nexu o de las nuevas series que están entrando a través de videojuegos de la inteligencia bueno de lo que va a ser todo ese adoctrinamiento de la cultura transhumanista ya lo está siendo ¿no? en la juventud sea o no sea posible sea o no científicamente real si la sociedad cree que eso ya es posible o va a ser posible se la conducirá de una determinada manera y creo que en el tema de la espiritualidad se está empezando a considerar que efectivamente la espiritualidad emerge simplemente de la mente hay algunos que están intentando descubrir cómo reproducir experiencias místicas o espirituales ¿no? bueno de una forma digamos conociendo el cerebro y las funciones una explicación racional no sobrenatural bueno pues eso es un gran debate para después mañana ¿no? pasado otra pregunta perdón me he salido demasiado yo veo que una pregunta es como avanzar en la línea de lo que usted estaba diciendo para mañana y pasado porque me ha chocado en el sentido de que quiero profundizar en el empleo de la palabra singularidad a la hora de hablar de tecnología de uno de los puntos y singularidad humana creo que ahí es muy muy radical la diferencia que es que es el ser humano pues usted ha dado la clave algunos escritos lo he planteado la singularidad tecnológica la plantean esos tecnólogos que nos ven solo como materia y la singularidad humana la planteamos desde un punto de vista humanista entendiendo que casi han roto el molde es decir si entendemos como seres creados que somos específicos únicos bueno pues somos así cuerpo alma y esa explicación de la singularidad de la exclusividad de la maravilla que es el ser humano como creación la vamos a tener que saber explicar muy bien porque fíjese usted tenemos a los animalistas que por un lado dicen que bueno o ambientalistas radicales que dicen el ser humano es una plaga mejor que desaparezca o sea porque para el medio ambiente sería mejor o los veganos etcétera que nos dicen bueno es que estamos consumiendo demasiado fuera por un lado el ser humano parece que molesta a la línea en la cual nos quiere igualar con el resto de seres vivos y ahora viene una nueva que es bueno y los robots van a ser mejores y más inteligentes dicen algunos que nosotros entonces donde queda la singularidad humana en el planeta y en el universo también hay esa línea y si nosotros ahora descubrimos nuevas vidas inteligentes en otros planetas donde vamos a quedar donde queda el relato de nuestro de la creación de la singularidad del ser humano en el universo en el plan divino donde queda va a haber grandes preguntas que los teólogos tenéis mucho trabajo bien la última pregunta ya y si quedan alguna pregunta más pues esta tarde en la mesa redonda se las podrán hacer muchísimas gracias me preguntaba sobre una posible aproximación a esto que también es fundamental en torno a la filosofía y la naturaleza cuando estamos hablando del transhumanismo distinguir la esencia y el accidente lo que es el hombre lo que es más esencial y más accidental porque habrá muchas personas que pensan y usted lo ha propuesto y dicen pues si esto nos ayuda a ser mejores pero mejores en qué en nuestra esencia en nuestro accidente esto es muy interesante porque porque al final puede haber una clave de luz para entender con el desarrollo ético moral uno dice es que ya este este deja de ser hombre ya no es una persona o si es como es una categoría una circunstancia propiedad accidental sigue siendo un hombre mejorado entonces no sé si hay estudios hay grandes filósofos que están hablando un poco o hablando de ese tema de esencia accidente pues aquí tenéis una gran filósofa bioética que es Elena Postigo yo he aprendido muchísimo de la profesora Postigo porque ese es su tema entender lo que es la esencia ontológica del ser humano de la naturaleza humana ya está profundizando desde hace muchísimos años por lo tanto yo aconsejo muchísimo que vayáis a sus escritos a su está aquí en Francisco de Vitoria en la universidad porque es yo creo de las especialistas españolas tenemos grandes filósofos Adela Cortina Victoria Camus no está metiéndose demasiado en estos temas Adela Cortina ha empezado hace muy poquito pero Elena Postigo lleva bastantes años haciéndose esas preguntas y últimamente que hemos coincidido en algún debate haciéndose una pregunta esencial que casi también la traspasaré al debate de la tarde que es las fronteras entre terapia y mejora ella misma que participa en comités bioéticos está empezando como a a mutar antes estaba muy claro lo que era mejora de lo que era terapia lo que hemos dicho antes que tecnologías se aplican para la terapia y la mejora pero en las últimas sesiones y luego con ella ese dilema se está empezando a poner en crisis que es mejorar y que los médicos o los científicos están trabajando en terapias y entonces ahí es donde ella dice bueno hay que profundizar de nuevo en los elementos esenciales del ser humano lo que pasa es que yo le hago una crítica y lo hago a ella y por tanto la transmito todo esto son desde la perspectiva occidental desde un humanismo europeo pero es que lo que nos viene no nos viene de ahí nos va a venir de China y entonces cómo vamos a dialogar en esas cosmovisiones que decíamos cuál es su visión del ser humano los que van a imponer esa globalización y ese nuevo transhumanismo con una visión más comunitarista que personalista y ahí no sé vamos a ver bien muchas gracias a vosotros